Ellos lo que deben de decir a la salud pública para que vaya y hagan las pruebas y si la persona sale positiva, pues aislarla. Ahora bien, vamos a colocar el video de la señora, porque ella dice que el médico, y eso no es usual, no sé cuál es el médico, el médico fue a su casa, a Villarriba, a decirle que tenía que volver, que esto, que lo otro, que salió positiva del coronavirus. Ese no es el protocolo del siglo XXI. Ojo, o sea, no sé cuál fue el médico, porque ella no especificó el nombre, pero el médico no tiene que ir a, no, es salud pública quien debió de ir donde ella. O sea, el centro médico, el médico primero, primero, el médico debió de reportar al centro y el centro a salud pública. Y ya salud pública es la que está obligada a dar el seguimiento a ese paciente y llevarlo al lugar de aislamiento, de cuarentena y darle monitoreo. Como hizo con el señor suizo, el italiano, eso mismo. Entonces, hay un problema que ya nos dimos cuenta, con estos primeros casos, el protocolo de salud pública no está funcionando. No está funcionando. O hubo un mal protocolo del siglo XXI con ese doctor, que no sé cuál es, ni ella lo menciona, pero ella dice que fue a su casa a decirle que salió positivo y después de ahí, dice ella, se arregló en las redes sociales. Entonces, ese no es el protocolo. Lo que mandaba era salud pública fuera a la casa de la señora, que no entiendo por qué salud pública no ha ido a la casa de la señora y la ha puesto en cuarentena. Supuestamente porque ella, en su casa, no iba a salir y vive sola. ¿Por qué es esto, Dios? O sea, señores, las cosas que están sucediendo ahora mismo con este tema del coronavirus, revisen este muchacho, cuando una vez tiene coronavirus, me dijeron, y es ya en la antigua. O sea, eso es algo que uno dice, bueno, acá, ¿y cuál relajo? Otra vaina que la gente cree como que esto es político. Señores, pero la oposición tiene que ser más seria. ¿Cómo es que están saltando? No, que son inventos, que eso es para que la gente no se haga votar. Oigan, ¿hasta dónde ha llegado la oposición y la politiquería en este país? Que eso es para que la gente no se haga votar. Oye, son locos. Eso es loco decir eso. Eso es monitoreado por la Organización Mundial de la Salud y por sistemas internacionales. Esos casos. Eso no es un juego. Ah, pues China fue, ¿por qué? ¿En Nueva York ahora mismo está en estado de emergencia? Ah, entonces es político, ¿para que no voten por quién? ¿Por Donald Trump? O sea, vamos a la lógica. Esto nos relaja. Vamos a escuchar la susodicha señora, que ahora es la más famosa del país. Vamos a escuchar para que ustedes vean lo que ella dice. De él y de mí, por si salía positivo, él venía a buscar a mi casa. Entonces dijeron... ¿Usted visitó algún centro de salud? El siglo XXI. ¿Y cuando usted llegó al aeropuerto no hubo ningún tipo de emergencia? No, no. ¿Qué tiempo tiene usted que viene? Yo llegué el 26 de febrero en el vuelo 6501 Iberia a las 3.35 de la tarde. ¿Cómo se siente usted en el estado de salud? Usted no me está viendo. ¿Cómo usted me ve? ¿No tiene algunos síntomas de nada? De que tomé todo mi documento, mi medicamento que me dieron. ¿Qué se sentía usted cuando fue al médico? Cuando fui al médico, me sentía, me dolía mucho el pecho. Pues ya habían pasado fiebre, pero ya me dolía mucho el pecho. Digo, no, me voy para el médico. Y fui al médico. Y allá cuando me iban a hacer la placa, llegó la gente de sanidad. Y dijeron que yo... Me metieron de aparte, qué sé yo qué, qué sé yo cuándo, porque yo dije que llegué de Italia. Ok, no tengo nada que encontrar. Si estoy enferma, estoy enferma. ¿Cuál es el problema? Entonces, en el día de hoy ha corrido la voz de que aquí en Villarriba hay una persona infectada. Sí, a mí me da fastidio. ¿Por qué? Porque yo no estoy infectada nada. Porque un doctor que se me presentó a mí aquí en mi casa, sin devisa, como un civil normal. Si yo estoy infectada, si usted viene como doctor, tiene que venir cubierto de algo. Y él vino normal ayer. Y esta mañana, porque vio que yo estaba abriendo mi marquesina, que iba a comprar una tarjeta porque estaba lloviendo. Me vino a decir, a ponerme en todas las redes sociales. No, eso no me gustó. Ahora, en caso de que sea realidad, que sea positivo el análisis, ¿estás dispuesta a... Bueno, claro, claro, una paga un seguro muy caro. Me puedo ir a cualquier clínica curada. Y vivo sola en mi casa, que si quieren mandar a un doctor... Yo soy una gente que vive las cosas como son. Para que ahorita Odili, tú ves, graba el programa, mándaselo grabado, porque ahorita la mandan fuera de contexto. Y dicen que uno está acabando con el centro médico del siglo XXI. No. Primero, el protocolo del siglo XXI estuvo bien. O sea, ellos no son las autoridades de salud públicas para hacer una rueda de prensa a decir que una persona tiene coronavirus. Ni nada de eso. O sea, eso no es el protocolo de ellos. Ellos hicieron bien, recibían al paciente, al paciente se le indicaron las pruebas y lo mandaron para su casa. Bien. ¿Dónde estuvo el fallo? Si verdaderamente, repito, si verdaderamente un médico del centro médico del siglo XXI salió y va a la casa de la señora a decirle, mire, usted es positivo el coronavirus, estuvo mal. El médico no tenía que ir. El médico debió de informarle a las autoridades del siglo y el siglo a las autoridades de salud pública para que fueran a la casa de la señora y la sometieran a una cuarentena. Ahora, lo que no entiendo es cómo el ministro de salud pública dice que eso es un caso leve de coronavirus y que ella esté en su casa sola y por eso. Ajá. Y ella no va a salir al colmado. Y el delivery que va. Pero sobre todo, señores, en este país, miren cómo fueron los camarógrafos. Aquí hay dos o tres ya contaminados. Es que, Dios mío, pero ese cemento no va a oír de Génesis, ¿eh? Oye, oye, hay que decir las cosas como son. Cómo es que un camarógrafo va a coger. Pero cállate, Génesis, de por Dios. Cállate, Génesis. Deja tu lambotismo en vivo. Génesis, deja tu lambotismo. Óyeme. Génesis, déjame terminar esto, Dios mío. Génesis, déjame, déjame hacer. Génesis, déjame aclarar esto. Y después, yo te voy a dejar solo. Escuche. Yo voy a aclarar. Génesis y Ménes tiene el coronavirus. No, yo no voy a decir. Habla. No, yo no voy a decir. ¿Ya hablo? Habla. Coronavirus. Ya. Ahorita voy a aclarar porque ya comencé. Porque aquí todo quiere hacer nomás la campaña contra Telenor. Ey, pero, pero, pero. Escucha, déjame hablar, déjame hablar. Es que no, es que no puedes hablar cuando tú dices las cosas fuera de contexto. Tengo. Tú eres muy amarillista. No, no, no. Tengo capturas de páginas. No, no, pero espérate, espérate. Te voy a explicar cómo fue que se hizo. Está bien, pero. Pero la persona que está haciendo mala campaña contra Telenor. Diciendo que hay un amnógrafo y vaina del Estado. Eso es fácil. Señora, déjame ser amarillista, su vaina urbana. No, 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 no. Y buscar el sonido. No voy a. Oigan esto. Ya, Génesis, déjame terminar el segmento. Oigan bien. Atención, atención país. Atención Estados Unidos. Si usted, lo primero que debieron, el doctor que visitó a la señora, que ella tiene un documento firmado por el doctor, lo primero que debió de decirle a ese doctor, mire, póngase esta mascarilla o compre una mascarilla y póngasela. Es más, usted tiene una gripe cualquiera. No tiene que ser coronavirus. Usted tiene que ponerse una mascarilla. Usted, o sea, usted como un ciudadano inteligente, usted se pone su mascarilla, entonces usted sale a la calle. Para cuando usted tenga tos o estonude, no contamine a los que están alrededor suyo. Entonces, que Génesis no me dejó terminar porque es lo que quiere darle sensacionalismo a esto. Los camarógrafos no pueden acercarse a una persona que sea sospechosa del coronavirus. ¿Por qué? Porque si esa persona no está debidamente protegida, lo va a contaminar, lo va a contagiar fácilmente. Ese es el problema del coronavirus, la facilidad con que se propague y se contagia. Señores, vamos a hacer conciencia. No es que te va a matar, es que tú si lo adquieres. Por ejemplo, si yo lo tuviera ahora mismo, que dura unos 15 días, hasta 20 días, para dar síntomas visibles. Entonces, si yo lo tengo, si a mí ahora mismo me diagnostican con coronavirus, lo primero que tengo que hacer es ponerme algo en la boca que me tape de la mascarilla para no contaminar, no contagiar a los demás. Entonces, no es que usted se va a proteger de que poniéndose una mascarilla. ¿Ese es el doctor? Ah, pero ahí está, mira la carta. Vamos a ver quién es el doctor. ¿Dónde está el doctor? Por medio del presidente, la señora Heredia, sube, donde está, dice ella que firmó el doctor. Firma del paciente y el doctor, dice aquí, firma del director provincial. Ah, pero fue, espérate, no fue de Salud Pública, fue el director provincial de Salud Pública. No, pero está bien. El siglo XXI hizo su protocolo bien. Atención, Odile, como Génesis me interrumpió, y sacan uno del contexto, porque le gusta el amarillismo. No fue un médico del siglo XXI, mírenlo ahí. Fue el director regional de Salud Pública, ahí lo dice. Quien fue donde era la señora y le firmó ese documento. Ahora, lo que debieron de, donde hubo la negligencia. Uno, debieron decirle, señora, tenga, pónese esta mascarilla y utilícela. No que usted vive sola, no importa. No importa, cualquier gente que vaya, de pronto un delivery, usted lo va a contaminar. Póngase una mascarilla. Y segundo, debieron de someterla, automáticamente salió positivo en cuarentena. No, pero como quiera, ahí está el nombre y es fácil. Entonces, reiteramos, el siglo XXI no son clientes míos. Nunca me he ganado un peso con ellos, pero tengo que decir las cosas como son. Y si en su protocolo, como debe de ser, y ellos no son salud pública para hacer ruedas de prensa ni para poner en cuarentena a nadie. Eso es salud pública. Quienes se han manejado mal, porque lo primero que deben de hacer, ponerle una mascarilla a esa señora y ponerla en cuarentena. Ponme el video de China, para que tú veas como en China, ponen en cuarentena a la gente. ¿Eh? Que eso es lo que se debe de hacer. El video de China, donde hay un chequeo, un peaje, y va un señor y lo chequea y tiene fiebre alta, y el tipo no se quiere someter, automáticamente lo someten obligado. Porque es así. Cuando hay una epidemia, cuando hay una pandemia, no es que yo estoy enfermo, voy para mi casa. No. Si usted tiene el virus, usted va a contagiar a otro, usted va en cuarentena, obligatorio. Mira a los estudiantes que llegaron aquí ayer, que estaban en Wuhan, China. Tuvieron que pasar todos los controles de sanidad en la diferente escala que hicieron para descartarles que no tuvieran con el virus. Pero óigame, ya el virus aquí, ya. Olvídense. Usted va a ver, de aquí a las elecciones van a ver dos o tres casitos grandes. Y no es política, ¿eh? Que ese otro, no se dejen confundir. No. Protéjase. Si usted tiene una gripe, póngase una mascarilla. Hasta que le descarten que usted no tiene coronavirus. Póngase la mascarilla. No el que no lo tiene, es el que lo tiene. Vamos a ver cómo en China tratan a los infectados de coronavirus. No, ese no, Imerc. Es por Dios, Imerc. Vamos a una pausa, porque ya el tiempo se nos fue. Génesis está aquí desesperado. Ojo, aquí no hemos hablado para que ahorita los asistentes de Génesis se saquen uno del contexto. No estamos hablando que los camarógrafos de Telenor tienen coronavirus. Si no, estamos diciendo, los que cubrieron la noticia, la señora, fueron camarógrafos incluso a nivel nacional. Fueron los de Telenosticia. No, no, los segundos. Fueron después de segundos. No, no, los segundos.